Música Es una probadita de lo que va a ver más adelante. Es que ya más o menos ya te había llegado hasta aquí. Sí, es que no... Pero es que tienen que rebuscar a todas las personas, no todas las unas. Tienen que bajar la naranja hasta la boca y luego el que le llegue gana. Es que es mucho ya, ¿cacha? Déjale por riesgo, escarrita. Con la boca, hay que dar. Esta es una probadita de lo que va a ver más adelante. Y más adelante les seguiré mostrando de qué se va a tratar el video. Bueno, ya tuvieron tiempo suficiente, muchachos. Colóquense ya las parejas. ¿Quién va con quién? ¿Yuli, usted con quién va? Con Rigo. ¿Elsi? Con Heidi. Con Janet. ¿Ronald? Con Emily. Con Emily. Ronald, Emily, Janet, Elsie, Rigo, Julie y Marily con Dani. Así ve, así ve para que... Va, pues pónganse ya en pareja, pues. ¿No es que así ve? Pónganse ustedes allá. Vaya, pónganse ustedes allá. ¿Hay así? Como para atrás. Ustedes dos ahí. Se graben una silla porque no les va a alcanzar a ver. ¿Y usted aquí ve? ¿O bien se ven? ¿Y usted aquí ve? ¿Va? No, pero no... ¿Por qué hay... ¿Tiene que estar en fila? Sí, porque ellos lo tapan a ustedes. Pónganse ustedes ahí. ¿Pónganse ustedes todos allá, Rigo? ¿No, no, no? Así como están, que se pongan allá Rigo con Julie. Aquí pónganse. ¿En medio? Sí, sí. Aquí ve. Vaya, pónganse ahí. Pero la Maricarmen tiene que estar como aquí para que vea a ella. ¿Y cómo? ¿Y qué así? Bien, está que... Tiene que haber alguien que la va a subir hasta arriba. Eso sí. Si se les cae... Vamos a ver de dónde se agarra mejora. A comenzar de nuevo. Pero si se le enrolla la camisa... Solo se la desenrolla y si se le cae... Y aquí mismo ahora tiene chulijano. Ajá. ¿Ya están listos? Ajá. Esta... Tiene que haber alguien que la va a subir hasta ahí y termina el juego. Mientras nadie... Pero tiene que haber ganador. Sí. Vaya pues. Comienzan entre la naranja... Para explicarle a los suscriptores que la naranja la van a tener como la tienen Marily y Dani aquí. Y van a llevarla subiéndola sin meter mano hasta que le llegue hasta la boca. Así van a terminar. Ajá. Así van a terminar ellos. Así es de que... Ahí los dos. Con la naranja así. Ajá, las dos. Ahora sí ya está. Va. La naranja todos en la cintura ya. Es que, Julio, usted no es Ike. Vaya. Si nosotros lo podemos hacer así. Como nosotros queramos. Ajá. Vaya pues. Ahorita ya la naranja todos ahí. Voy a pasar verificando que ya no estén metiendo mano. ¿Ya están? Sí. Va, ya tienen todo. Va. Tres, dos, uno. Lleven esa naranja a sus bocas. No, 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 no. Mira, mira. Mira, mira, chica. Mira, mira. Mira, mira. Cayó a la primera. Sigan, sigan. Yo creo que los que van más avanzados son ya Emily con Ronald. ¡No! julie dice que le está pidiendo perdón no sé de qué arreglo ronda le pide descanso a emily que ya no la aguanta yo creo que está más cerca este emily con rona ay hasta el jugo de la naranja se... ay 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 comencemos de nuevo perdieron la oportunidad vamos a ver de este lado cómo se ve es la pareja que más cerca está uy qué feo ese beso vamos a ver a jane delen 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 que qué cerca qué cerca pero tan lejos dice río vamos a ver quién lleva esa naranja hasta su boca no 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 creo que la más divertida la pareja de marily con dani No, a veces. Hombre, puede ser de tantos intentos. ¿A usted? Janet, Janet, Janet y Elsie están a punto. ¡No, gracias! Vuelven a perder el intento Vamos a ver Yuli Yuli sigue pidiendo perdón No sé qué ha cometido Emily con Ronald son los que han estado más cerca Los maricaros no los graban nosotros Nosotros nos subimos ya para arriba Pero tienen que tenerla así Disculpen que estaba viendo allá Emily con Ronald Elsie con Janet están tan prendidas como que fueran un uñimugre Agásela, 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 eso Ay creo que Ay yo creo que ya está a punto de una pareja Ya tocó Estuvieron a punto Yuli con Rigo Vamos a colocarnos aquí por donde está Aquí por donde está este Janet y Elsie Maricaros mira pues Ayúdame pues Ayúdame pues Vaya Y ya no seguimos intentando Y ya no seguimos intentando Sigan Ya Rigo y Yuli Rigo y Yuli ya lo lograron No puedo hacer Vamos Dani vamos Ustedes estuvieron a punto ¿Por qué? ¿Por qué? Prendanse como un uñimugre Pepe No gustan mano No valen la mano Qué juego más divertido Qué bárbaro Eso, eso, eso Pídale perdón Muérdalo allí dale Dale, dale Suba ahorita Daniela Suba Dani Suba Marily La Daniela que va No 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 La naranja Ni 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 miran la naranja Según lo que No 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 puedo pensar Es que no la puedo Me quedo aquí con Marily y Dani Porque así lo hacen divertido No Es que no la puedo Va desnuda Va desnuda A ver No No pues que miren miren No se cayó Miren a donde está Vaya pues sigan Sigan que ahorita vengo a verlos a ustedes Yo cansado estoy ya Y que vean los que ya estamos No 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 meta pa No Así lo pasa la otra camión Y la Dani sigue pidiendo perdón. Que no se agache mucho, usted párese. Que no se agache. Ya no subes. Bien. Ya no subes. Ay no, esto solo es un juego. Ay, me mordió. Sí, la muerta la le dijeron. Sí, mordernos. Prosigan, prosigan. Janet y Elsie han estado cerca. Ahí ve, ahí ve. No se ha caído. Aquí está Daniela. Daniela, ven. No, no, no la voy a matar. Él está, él ya caído. ¿Y qué les pasa pues muchachas? Maldito, eh. Y yo no. Déjenme, les hijas. Dale. Inténtenme. No, es que la boca no es abierta. Así, así topada. Muchachos, ¿quién va a ser? La Daniela, que más ha rebuscado de parte de Marilyn. No, sí. Vale, lo lograron. Lo logramos. Lo logramos. Entonces, ya vieron que lo que queríamos era... Había primero ganador y segundo ganador. Ya vieron que poco quedó de revolcar. Lo que queríamos era que se divirtiera porque vieran que divertido se miraba. por un momento pensé que era ganador con emely porque llegamos marily con dani estudiaron a punto el sillán es igual todos nosotros fuimos los primeros si estuvo divertido la verdad estuvo bien divertido que salió primero y segundo ganador espero que les guste a todos los suscriptores y saluditos